¿Y qué sigue, Aitana? ¿Qué sigue después de eso? Obviamente promocionar esta canción, pero ¿qué sigue? Pues, a ver, te puedo decir que va a salir mi disco en diciembre y poca cosa más te puedo contar porque es todo como muy sorpresa. Estamos en los últimos preparativos realmente, las últimas colaboraciones, los últimos videoclips. También te puedo decir que en el mes que entra, o sea, en este mes, pero ya más por finales va a salir también una colaboración muy especial con unas... O sea, no es una canción mía, sino que yo colaboro en esa canción. Amo eso. Es que no te puedo dar muchas pistas. Claro, claro.